Oración de la mañana. En este amanecer radiante, alzamos nuestras voces hacia el cielo, entrelazando nuestras palabras con la brisa manantial, para tejer una oración que emocione los corazones en una profunda devoción y amor. Oh Padre Celestial, hoy nos postramos ante Ti con humildad y gratitud desbordantes. Desde lo más profundo de nuestro ser, Te ofrecemos nuestras alabanzas y reconocemos Tu poder infinito que se despliega en cada rincón del universo. En este instante sagrado, atamos nuestras bendiciones en un lazo de amor inquebrantable, sabiendo que Tu gracia se derrama sobre nosotros en abundancia. Te pedimos, oh Señor, que nuestros caminos sean guiados por Tu sabiduría divina, y que cada paso que demos esté impregnado de Tu luz y de Tu verdad. Encomendamos a Tus manos todos nuestros anhelos y sueños, confiando en que Tú conoces los deseos más profundos de nuestros corazones. Confiados también en Tu amor incondicional, depositaremos nuestras esperanzas y planes en Tus manos, sabiendo que Tus designios son perfectos y que Tu voluntad es la que nos conducirá hacia la plenitud. No queremos olvidar a aquellos que más necesitan de Tu amor y misericordia. Te pedimos, oh Padre compasivo, que extiendas Tu mano sanadora sobre los enfermos, brindándoles alivio y fortaleza. Que Tu provisión abundante llegue a los que sufren hambre y carencia, y que la justicia y la equidad se hagan presente en cada rincón del mundo. Permite, Señor, que nuestras acciones reflejen Tu amor inmenso. Danos la capacidad de ser instrumentos de paz y esperanza en medio de un mundo convulsionado. Que nuestras palabras y gestos sean portadores de consuelos y compasión, irradiando Tu luz a todos los que nos rodean. En este nuevo día, abrimos nuestros corazones para recibir Tus enseñanzas y transformación. Permítenos crecer en sabiduría y amor. Ayúdanos a ser mejores seres humanos, dispuestos a tender la mano amiga y a levantar a aquellos que han caído. Concluimos esta oración llena de fervor, sabiendo que escuchas nuestras peticiones y que Tu amor nos envuelve en todo momento. Te agradecemos por este nuevo amanecer y por las bendiciones que se despliegan a nuestro alrededor. Confiados en Tu cuidado paternal, nos entregamos a Ti con un corazón rebosante de gratitud y esperanza. Amén. Gracias a Ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas un bendecido día.